¿Qué pasa artistas? ¿Qué marchas lleváis? Bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a Hellblade 2, que esta vez va a estar exclusivamente en YouTube. No lo voy a hacer en directo porque quiero conservar esa experiencia personal que ofrece este juego. Quiero no estar pendiente del chat, no estar pendiente de las alertas, no estar pendiente de nada más que de lo que ofrece la experiencia del juego. Espero que os guste y vamos sin más dilación al juego. Espero que ahora se oiga y se vea bien. ¿Qué pasa? No, no. No, no. Keep her promise. But plaids can drift off course. It begins as it ends, alone in the dark. It's time to wake up. No! 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 Fue uno de los pulmones tiene, eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Increíble, por cierto hasta hace relativamente poco no me había dado cuenta del tema de las franjas negras, que Ninja Theory se defiende de que esta es una decisión para hacer la experiencia más cinematográfica, la gente dice que es para ahorrar potencia gráfica y que se pueda mover, yo digo que no me había dado cuenta, no me había dado cuenta hasta que lo habían dicho de todo lo que se ha conocido, como una vez, perdido en un mundo que aún se muestra en sus ojos, pero no se muestra, 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 como siempre ha es que es que es increíble uy mira esas perlitas blancas un poco más y pues antes y hoy es que borriquería es el modo foto de este juego no va salir del modo foto no voy a hacer más es que me podría tirar dices 8 horas de juego si 8 horas me podría tirar yo solo haciendo fotos es increíble lo del modo foto de este juego de verdad y el sonido es brutal una vez que termine el juego haré un vídeo para el otro canal de youtube explicando mi opinión al respecto y por qué por ejemplo el tema del doblaje no lo veo tan evidentemente yo entiendo el inglés y no me cuesta trabajo no hablo nada que están hablando las voces espérate lo hacemos así porque si están hablando las voces y estoy hablando yo también es un desmierde para vosotros sobre todo que luego haré un vídeo para el otro canal de youtube en el que os mostraré mi opinión en una review un poco por encima de qué me parece el juego y por ejemplo si queréis saber ya por adelantado qué es lo que me parece lo del doblaje si creéis que hacer el doblaje de este juego con todo lo que representa con el tema de las posiciones de las voces se podría hacer igual en otros idiomas sin disparar el presupuesto a a a estratosféricamente porque evidentemente creo que la el apartado sonoro de este juego podríamos decir que es un 30-40% del juego solo eso un 30-40% del juego qué opináis vosotros no es como meterte en un estudio de doblaje y hacer tus líneas y luego moverlas con mover la posición en el en el en el programa directamente para que suene por un sitio o por otro es grabarlos en esa posición con unos micrófonos especiales y conseguir ese efecto de que las voces están pasándote por por alrededor no es solo cuestión de grabarlos en estéreo y moverlos o incluso en mono e ir moviéndolos no es cuestión y aunque fuese así imaginaos el tiempo que debe que habría que invertir para hacerlo con todas las voces que hay en el juego creo que doblar este juego a otro idioma sería excesivamente caro y una locura poder hacer este doblaje no solo al castellano a cualquier idioma vamos a seguir me gusta además que han puesto los los subtítulos por el sitio por donde salen las voces hostia que guapo no me había dado cuenta si no le damos para adelante se queda quieta guapísimo no me había dado cuenta entonces no me hagan no me hagan The ones who didn't live The ones she could not save She can hear them calling Lives stolen by the Northmen She carries them with her Always She is afraid, exhausted Por cierto, el encargado de sonido Es español, es David García Y es una bestia partísima Ojalá poder sentarme Y charlar con él acerca del trabajo Que ha hecho aquí You should not have come here, child Your hopes were always doomed to fail All this way Just to die Among strangers You Why did you come back? Did you think you had left me behind? I am always here I won't listen to you That voice Thought she'd left it in the past Her father He clouds her mind with fear But she won't stop Stronger forces drive her on ¿Qué son las partículas esas? Como polvillo, ceniza Es que es flipante Es que es flipante Es que es flipante Tío, la calidad Es, perdonas Pero al final Al final es que esto Va a ser mi experiencia O sea Y si a vosotros habríais querido Parar y ver Qué es lo que hay En otras zonas Pero al fin y al cabo Esta va a ser mi experiencia Y esto ya Esto ya lo he hecho Es lo más coj... Ojonudo Estuvimos jugando Una hora y media Dos horas en YouTube Pero he querido volver A empezar de cero Para que tengáis la serie A 4K Y a ver si esta vez Sale con la calidad suficiente No se ha bien Es que lo que representa Este juego Mucha gente No entiende Y espera Un juego al uso De pues tipo God of War O cosas así De dar hostias Y chimpun No, este juego Es una experiencia Esta es la manera Esta es la manera La ciencia me Me ayudan Ellos me llevaron Aquí Ella sabe Que todo este mundo Hay ciencia Y símbolos Esperan a ser descubiert El significado está ahí Si solo Puedes encontrar Como os decía Es que es una experiencia O sea Están representando Una enfermedad mental Con todo lo que ellos Representan Y No olvides Mis historias Sinua Estoy con vosotros Fuera de la caja Has venido Y ahora Te encuentras En el medio El mundo de hombres Espérate que lo oiga entero Y como veis Lo que he hecho Ha sido El 1 El 3 Y el 5 No olvides Mis historias Sinua Estoy con vosotros A continuación Fuera de la caja Has venido Y ahora Te encuentras En Midgard El mundo de hombres No creas Lo más peligroso Por eso Tu camino Has llevado Te unido Desde casa Across La caja De la caja Y debes Voler En el corazón De este lugar To the heart Of man You have seen How the northmen Journey out To conquer And this Is one Of their lands As icy Dark As Niflheim Yet as fiery As muspel It has not long Been claimed And they Try still To tame it ¿Dónde? Ah, vale No lo había visto Ahora si dejamos De padecer Que guapo El agua Tío Cayendo Por las piedras Y todo Es que Es que El nivel De detalle De este juego Es Borriquísimo Lo que estoy pensando Es que Si me he dejado Muchas voces Ahí va Que no está apretando El botón De correr Realmente Es aquí Stop Stop Don't let him see Be careful No What's happening Don't just watch Don't just watch This hat Stop Do you Stop Stand by Hostia los pájaros Debería ponerme El El pulsómetro También ¿Eh? Remember why we came here Mira el popping de la hierba Mira el popping de la hierba ¿No? ¿Estas ¿�? ¿Qué es esto? porque no estaba esto en alto me he dado cuenta por el popino hostia si que se nota porque no tiene el límite hostia si que se nota es que no me gusta es que se ve regular es que se nota no me gusta que no esté la sincronización vertical que no se quede a 60 porque veis que hace tiering vale parece que sin del ss si que va a 60 fps más o menos estables así por lo menos no me gusta 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 hostia claro ahora se ve muchísimo mejor incluso es que se ven hasta los pelillos tío yo creo que están mejor hechos los pelillos de de esta de Aloy o sea creo que en el Horizon Forbidden West me refiero pero bueno que es un pasote es un pasote pero claro ahora se ve mucho mejor que cuando lo teníamos antes esta es una No, 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 no. Lo del agua aquí es una locura también, eh. No, 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 no. Estoy dándole vueltas a la misma piedra, lo sé. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Qué son los finisers brutalísimos! ¡Qué guapísimo tío! ¡Qué guapísimo tío! ¿Cómo era el parry? ¿Cómo se sienten Las estocadas, tío? ¿Cómo se sienten las estocadas, de verdad? Una caña ¿Cómo se sienten las estocadas, de verdad? ¿Cómo se sienten las estocadas, de verdad? Pff, el combate es que además se siente también muy, muy, muy borrico ¿Cómo se sienten las estocadas, de verdad? ¿Cómo se sienten las estocadas, de verdad? ¿Cómo se sienten las estocadas, de verdad? No, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Stupid girl. She was wrong. You thought they were real. Did you really? You don't know. She never knows. ¡Suscríbete! 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 ¡Es sojabile! ¡Suscríbete! ¡实lo ha expuesto the skins! ¡Suscríbete! ¡ SO chiaramente más podamos! ¡Mite. Jesús éodo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, pues! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Por qué no te quedes? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Fight! ¡Clever! ¡No! ¡La hemos liado! ¡Tírale piedras o algo! ¡No! ¡Dies! ¡Dies! ¡Oh, die! ¡No! ¡He took their lives to the master! ¡Yip! ¡Again! ¡¿Y USE THEY YOU'RE WAITING FOR?! ¡Wait! ¡Do it now! ¡You can't, you can't kill him! ¡Stop! ¡No! No, no, no. No, 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 no. Ya, ¿por qué has venido? Qué borrigería. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. A ver. La luz se desplazó a ella. Una llorada de sangre, una llave de sangre, una llave de sangre, una llave de la luz, una llave de la luz. Un fin de noche. Es el siguiente sign. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Es que mirad los detalles. Tío. Es que... ¿Puedes verlo? No. 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 El signo, ¿qué significa? El signo, ¿qué es? Tienes que entender. Tienes que entender. Responder. Es mi padre, Sigil. Mi padre. Mi padre. El góthi. Él está aquí. No. Pero este lugar es suyo. Los hombres aquí están malos. No podrían sobrevivir sin su ayuda. Lo dejamos aquí, gente. Guapísimo. Me está molando mucho. Esto ya lo había... Había llegado, pues a lo mejor, más del doble de esto, ¿eh? Porque ahora vienen más puzzles y demás. A lo mejor la otra vez jugué unas dos horas o así. Pero como hemos estado haciendo cosillas. Pero lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo vídeo, que no sé, supongo... Bueno, suscribiros y todas esas cosas. Y así veis cuándo es el próximo. Ya vamos viendo qué más voy haciendo. Seguramente ya lo haga con el pulsómetro también. Para que veáis cómo de nervioso me pongo. En fin, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Directo lo que sea. Y hasta pronto. Chao, chao.